todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real 30 pega 4 real 5 8 9 2 nueva york real 26 12 44 loto pool real 07 05 24 69 en primera 77 en segunda 61 y en tercera 98 90 7 todas todas las 9 06 y 3 2 en esta